Hola chicos, que tal vez estamos en un nuevo video en la Play 3 se llama Risa Falomán este video es el nuevo disco que lo dejamos anteriormente que ahora lo vais a ver como juego es la primera que he hecho de verdad mi hermana siempre se llama a ver de hecho a ver de hecho ¿no chicos? ¿qué? aquí tenemos que matar a este a este donde hay un hijo y hay un hijo así que no encontrar una bomba aquí no hay un hijo no hay ¿eh? no hay un hijo madre mía ¡oh! esta es feliz ¿sí? ¿no puedo ir a él? ¿sí? ¿sí? Chibitos me da mucho miedo Bueno, pero por el otro Voy a creerlo que ha pasado así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es mucho malo No, 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 no No, 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 no Vamos, te pongo algo, también te vamos cascordiado. Vamos a despertar, ¿no? Imagínense. No me ajudo, no me ajudo. Si conviene la verdad que podemos, a ver. Ahora va a decidir, se hará un protocolo que lo voy a comer. Y tú te pico, te pico, te pico y yo te pico y yo te pico y yo te pico y yo te pico. Era muy chulito. Era muy chulito acá. Madre mía, mucho. Y ya, ya se me va a caer. Mira. Madre mía. Hola. Bien. Bien. ¡Madre mía! ¡Hace un momento bien! ¡Chicos! ¡Esto! ¡Pero qué leches! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tampilo! ¡Se me come mamá! ¡Por la noche noche! ¡Este es el valiente, el valiente, el valiente que me va a morir! ¡El valiente que me va a morir! ¡Veis mamá! ¡Y ahora otro valiente que me va a morir! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves chicos? ¡El valiente que me va a morir! ¡Mirí a lo que es que estoy grabando! ¡Esto va a ir tú! ¡Esto va a ir tú! ¡Esto es esto! ¡Ocho! ¡Madre mía! ¡Campero! ¡Es un campero de los buenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! No se hace mal, chicos Vamos a ver, llevamos nueve minutos Voy a decir mucho Un poquito María, ¿te acuerdas cómo nos pasamos hecho? Porque yo no María, ¿te acuerdas cómo nos pasamos hecho? María 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero la verdad es que no sé por dónde ir. ¡María! ¡María! Tenías que romper esta caja y te encontrabas dos vidas. Miren si rompías esta caja te encontramos cuatro villas, después quedo dos. Y esta caja que te cobras de hecho varía. Voy a volar la cadera. Y luego lo vamos a morir. ¿Qué pasa? 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 ¿Dos? ¿Qué pasa? 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 No, vamos a morir. Chicos, ya no me he pasado esta parte. Llevamos 3 minutitos. Hola chicos, si os ha gustado el vídeo Dale like y suscribíos Adiós